de tacos o algo así, déjame terminar el contacto. Y entonces le trato de quitar el celular, llega el cuate, me jala por atrás, me rompe el centro de carga, me tira, y entonces yo estaba defendiéndome de la mujer que me estaba tirando golpes, nada más parándoselos, y del otro lado tiro una patada de bicicleta, le pego aquí, me dio lo atonto, luego le tiro otra patada al estómago, luego una en el abdomen, cuando le doy la del abdomen se dobla, y en ese momento se va para abajo y en ese momento le tiro un puñetazo a los bajos, y ahí es donde él se levanta y se quita. Que de milagro, también de milagro, no chocas contra el poste, te avienta contra un poste, por eso, podríamos estar hablando de algo muchísimo más grave, ¿estás de acuerdo en eso? Sí, él me aventó, me aventaron el coche. Espérame tantito, nomás recapitulando, porque hay una cadena que te roban, que dices que te roban, tenemos la imagen, te quitaron el celular, eso todo el mundo lo vimos, pero ¿qué pasa con el coche que pateas y le pegas al espejo lateral? Eso también pasó, porque lo vimos. Sí, eso pasó, claro. Es el coche de ellos. Eso es lo que ellos decían que le pagaras o qué querían que les pagaras. No tienes idea. No sé. ¿Llegó la autoridad, Alfredo? No, este es el dije que yo traía en la cadena. Este es el dije que traía en la cadena. Tenemos la imagen de la cadena, si la pueden poner en pantalla. Sí, nada más que esa foto fue tomada en un... Ahí está la imagen. En todo, traía otros colgajos, un colgajo dorado y un... Esa es la que te robaron. Sí, esa es la que me robaron, sí. Y este es el dije que hace unos 15 días lo cambié por esos. Bueno, ¿y cómo fue que se soltaron? Nada más cuéntanos, porque hay muchas preguntas. Ya le meto las patadas. Me levanto y en ese momento el cuate se hace para atrás y la mujer sigue con mi celular. Le dije, dame mi celular y dame mi celular. Y de repente agarra, lo estrella contra el piso y lo aplasta con el pie. Y en ese momento ya lo agarro yo y en ese momento se juntan ellos. Se quedan uno y otro. Y agarra y dice a la mujer, acúsalo, acúsalo. Y entonces el cuate dice, sí, le voy a levantar una denuncia penal. Y entonces volteo yo a ver a un cuate, que debe de ser el que estuvo grabando, uno de los que estuvo grabando esto. Le digo, oye, por favor, llama a la policía. Y me dice, dame, no traigo saldo. Le digo, por favor, llama a la policía. Y cuando volteo y estoy diciendo, llama a la policía, se voltean a ver ellos dos. Se voltean a ver ellos dos. La mujer le hace así y agarran, se echan a correr a su camioneta y se van. Y es cuando dicen cada quien con su daño. Que también en el video dicen cada quien con su daño. No sé. Yo doy a entender que te rompieron el teléfono, que sería tu daño. Sí, no sé. Y su coche... ¿Qué es lo que piensas? Lo que vemos y escuchamos es que parece que hay un incidente real donde parece que ellos creen que tú eres responsable y que dirían que te pagaran y por eso se llevan el teléfono. Como pasa en muchos accidentes. Pero tienes que hablar para saber quién tuvo la culpa. Pero además hay una niña que también aparece en el video que baja del coche y que te pega y que te intenta pegar. ¿Vas a creer que ni la vi? Nunca llegó la policía, Alfredo. No, no llegó la policía. Es que pasó mucho tiempo en lo que nos estás... ¿Cómo nunca llegó la policía? Quiero preguntarte primero, y de verdad... Gracias por ver el video.